Díaz... Uy, cualquiera, boludo, para. No lo puedo lograr, hacemos razón o no. Estas líneas para no pensar, tu recuerdo perdona, lo más profundo de mi ser, que muere mi alma en llamas, menos. Nunca podré olvidar, lo que dijiste a ti. Nunca bajes los brazos, nosotros vamos a crecer, y te actuaré tu nombre en mi corazón, sabiendo que algún día podré ver, se ha brillado. Llevo mi vida, intentando cambiar, que tu recuerdo, sé que nunca se irá. Ya soy mi voz hoy, tratando de no pensar mal, de todas esas cosas que perdí cuando se fuiste hoy. Trato de buscar la luz, que me dio tu sonrisa, lo único que sobo, iluminar mi vida. El misterio ser, para hablar del cielo, hay que utilizar, el paso sobre el cielo. Llevo mi vida, intentando cambiar, que tu recuerdo, sé que nunca se irá. Ya soy mi voz hoy, tratando de no pensar mal, de todas esas cosas que perdí cuando se fuiste hoy. No te fuiste hoy. Llevo mi vida, intentando cambiar, que tu recuerdo, sé que nunca se irá. Ya soy mi vida, intentando cambiar, que tu recuerdo, sé que nunca se irá. Ya soy mi voz hoy, tratando de no pensar mal, de todas esas cosas que perdí cuando se fuiste hoy. Cuánto de vuestras, cuándo 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 de vuestras. Gracias por ver el video.